Bueno, en esta mañana a partir de las 10 de la mañana, tuvimos la grata visita del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Se reunió masivamente en el Teatro Municipal de la Ciudad de Saraguro, Movimientos Sociales, dirigentes de las comunidades y organizaciones del pueblo saraguro y de la provincia. Fundamentalmente, esta visita lo hemos planteado con la finalidad de que en terreno conozcan fundamentalmente los hechos que se dieron en el 17 de agosto del 2015, en donde toda la ciudadanía de Loja y del país conoce sobre este hecho que atentó la dignidad del pueblo saraguro, la masacre por parte de la Fuerza Pública y por parte de las Fuerzas Armadas regentado por el régimen del correísmo. En este sentido, las exposiciones, las propuestas, las demandas fueron tan contundentes, se expusieron que el Consejo de Participación Ciudadana intervenga en los espacios pertinentes, en las instituciones correspondientes a fin de que se deje ya saneada esta persecución política, judicial, que nuestros 29 hermanos han venido sufriendo hasta este momento, del cual una acogida de todo el Consejo en pleno. Se han comprometido, el señor presidente de este Consejo, el doctor Trujillo, se ha comprometido que interpondrá los buenos oficios en las instancias pertinentes para pedir el indulto en los casos que amerita y también plantear a la Asamblea Nacional para que analice los otros casos de los perseguidos, inclusive a nivel nacional. Estamos a la expectativa. Hubieron también el sector jubilado del Magisterio, estuvieron presentes también los otros sectores, otras entidades que demandaban de la intervención para solucionar algunos problemas de orden judicial. Se enfatizó que este Consejo siga luchando para erradicar la corrupción lacerante que se ha vivido en los 10 años del Correízo y se han comprometido y han manifestado que ellos están en la lucha de todos los días a fin de erradicar. De hecho, el doctor Trujillo ha mencionado, si los que estuvieron en el poder, si se verifica que la corrupción ha estado regentada por ellos, deben ir a la cárcel. Esa es una situación muy importante de elección para los ecuatorianos porque realmente, si es que aún persiste la corrupción, la verdadera gestión, la verdadera democracia y la participación social no tendría razón. En este sentido, pues, aplaudimos al Consejo de Participación Ciudadana por ese rol, estando en corto tiempo que hayan desplegado o se estén desplegando a nivel de todo el país para escuchar los pronunciamientos de la gente del campo, de la gente de las comunidades indígenas y que en base a ese argumento ellos puedan intervenir.